Gigante, el kilo de jitomate saladez a 3.65 pesos y la papa blanca a 3.15 pesos kilo. En el martes de Tianguis Gigante el ahorro es de verdad, por los precios bajos y sobre todo por tantas ofertas. Compruébalo ya. Gigante más por tu dinero. Bueno pues regresamos en estos momentos al stand de Telecable de Zapopan y Megacable. Toda la gente que nos hace el favor de vernos por Canal 6 de Guadalajara, gracias. Lo mismo que por Canal 11 de Zapopan. Bueno pues continuemos con nosotros, de veras estamos de fiesta aquí en Expoventa 1994. Recuerde hasta el día 6 de noviembre paulatinamente vamos a estar grabando programas de televisión aquí, tanto para Guadalajara como para Zapopan, en los dos sistemas de cable con mayor importancia en nuestra zona metropolitana como es Guadalajara y Zapopan. Continuamos con el grupo Bandana y platicamos ahorita en el corte comercial cerca de las giras. ¿Dónde se va a presentar Bandana? Pues tenemos varias presentaciones aquí en Guadalajara pero son un poco personales. Vamos a salir fuera, yo pienso que vamos a salir en diciembre a México. Hay planes para ver si ya empezamos, como te decía, a ver si ya nacía eso que estamos planeando. Vamos a ir también a León. ¿A la Feria de León? A la Feria de León hasta enero ya va a empezar, entonces tenemos que ir a arreglar unos detallitos para poder estar con la gente linda de León, Guanajuato. Vamos a ir ¿a dónde más, Carmen? A Estados Unidos, tenemos una presentación en Los Ángeles, California. Vamos a estar allá. ¿Cuándo es esta presentación? Va a ser en enero, a finales de enero, enero y febrero más o menos. Bueno, pues por ahí vamos a estar para echarles porras al grupo Bandana. ¿Y tú también te vas para allá? Así es, la vida. ¿Cómo? Si se porta bien, sí lo llevamos. Depende mucho también de cómo anda la situación ahorita con el artículo 187. Esperamos que ya se arregle todo y pues darle apoyo a todos nuestros compatriotas que están por allá. Que aunque digan los americanos que no necesitan para nada a los mexicanos, pues realmente Estados Unidos empezó a fortalecerse con la mano de obra mexicana. Aunque les duela, es la verdad. Así es. Y bueno, ¿cómo les va con Ismael? ¿Ismael les sonoriza? No, fíjate, no. Nomás llega y toca al cuate. No, 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 sí es. Nos ayuda mucho, es muy buen elemento en el grupo. Buen técnico y nos llevamos muy bien con él, con todos. Aparte, es un buen amigo. Aparte. Vamos. Lo bueno es que ahorita están apagados los instrumentos, estuvieran prendidos, imagínate, ¿no? ¿Sabes, Ismael? Bueno, ¿qué vamos a escuchar a continuación del grupo Bandana? Vamos a cantar una canción que se llama Recuerdos, que es del señor Roberto Carlos. Bueno, después de la canción de Bandana, vamos a ir a un corte comercial. Yo quiero recordar los teléfonos allá en el estudio 629-9900, 629-9909, extensiones 119 y 122. Quédese porque está usted en canal 6 de Megacable y en canal 11 de Telecable de Zabopan. Y estamos desde Expoventa 1994. Los dejamos con el grupo Bandana. Adelante. Y aquí me quedo hablando para mí, en esta casa triste que no es tarde. Sidencias y paredes tan desnudas, tantas huellas que son brillas. Y siento tu perfume al respirar, la música que me hace recordar momentos que tuvimos y un final que no supimos evitar. Y no creí que todo se acabara. Y no creí que todo se acabara, pero hoy no tengo dudas ya de nada. Solo por esta tristeza que hay aquí, sé que aquel día te perdí Solo sé, que me haces falta de verdad Y sé como vivir desde aquella despedida se he quedado en soledad Solo por esta tristeza que hay aquí, sé que me haces falta de verdad Que vivo de tantas ilusiones y esperanzas de que vuelvas otra vez Delante de esa puerta que se abrió, si quise adiós y todo terminó Y vi que nuestro amor tenía en silencio y le dejamos que se fuera Y no creí que todo se acabara, pero hoy no tengo dudas ya de nada Por todas estas tristeza que hay aquí, sé que aquel día te perdí Solo sé, que me haces falta de verdad Y sé como vivir desde aquella despedida se he quedado en soledad Solo sé, que me haces falta de verdad Solo sé, que me haces falta de verdad Que vivo de lloranzas y ilusiones y esperanzas de que vuelvas otra vez Solo sé, que me haces falta de verdad Y sé cómo mi vida desde aquella despedida se ha quedado en soledad Las cerres del ahorro, la mueblería más grande de Expoventa 94 Bueno, ya regresamos aquí al stand de Telecable de Zapopan y Megacable De verdad, estamos muy contentos porque ahora estamos con bandana Y bueno, pues vamos a recordarles dónde van a estar Van a estar en León, en el Distrito Federal Van a estar en Estados Unidos, en Los Ángeles principalmente Ahí le encargo yo tantito, que si por favor le pueden bajar tantito al audio de aquí, gracias Y bueno, pues por ahí viene ya un material, etc Pero bueno, ¿cómo se la llevan todos los de bandana? Porque son hermanos Bueno, con excepción del colado de Ismael, pero son hermanos Y de repente, pues hay algunas bronquitas o debe de haber alguna bronquita Bueno, ya ves que entre los hermanos siempre debe de haber peleas para llevársela bien Si no eres hermano, pues no te peleas, entonces ¿Qué clase de problemas tienen entre ustedes? Porque dudo que tú te pelees con ellos por la diadema o por el arete o por algún arreglo No, nos peleamos por los galanes, son algo celosos Este es un problema Este, nos peleamos por, ya sabes, que súbele a mi micrófono, que no seas gacho ¿Verdad? Para que me oigue más y todo eso Ay, sí, porque luego Beto, les tengo que pasar lana, entonces ya no hay problema A ver, y Beto va a saber por qué lo hace ¿Por qué lo hace? ¿De veras eres celoso? No, lo que pasa es que me gusta a mí que, pues cuidar a las muchachas Hay que cuidarlas porque de veras los tiempos ahí están muy, muy inciertos Y es una forma, pues, de darle una buena imagen como familia De respeto, de buen ambiente dentro de todo lo que hacemos Y, pues, a mí me gusta mucho que haya mucho respeto Y porque, habiendo respeto, como decía Benito Juárez El derecho al respeto a la gente es la paz Sí, muchacho, ¿Cómo lee el periódico? ¿Cómo es culto? Todo para decirme que sí es celoso Bueno, y hablando de celos, ¿Tienes novio? No ¿No tienes novio tú? No ¿Novia? No, no ¿Novia? No, gracias a Dios, no Truchas, truchas, allá en el máster, con esto que le voy a preguntar a Ismael ¿Tienes novia? Sí Ahí está, y ahí está la novia Ahí está la novia No se diga que... Sí vino la novia, está, mírenla A ver, dile algo a la novia ¿Qué le puedo decir? Siempre creativo este muchacho Por eso trabaja en el once, porque siempre es bien creativo Bueno, en fin ¿Quién vino contigo, Ismael? Platícanos, porque te morías de ganas en el corte comercial Oye, pregúntame, pregúntame quién vino, a ver, ¿Quién vino? Sí, me moré de ganas de que... Vino toda mi familia Sí, es que me quieren mucho Cuando ustedes escuchan los aplausos es que es la familia de Ismael No, confían de uno, confían de uno por la nada Pues entonces... ¿Se puede, ya hablando un poquito en serio ¿Se puede combinar la profesión de ser cantante y artista con un novio? Pues pienso que cuando comienzas y cuando le estás entregando todo a esta profesión Es bien difícil porque tienes que dar el 100% Yo pienso que a la relación, tanto como a la profesión Entonces no te puedes dividir Siento que cuando ya necesitas a la pareja o a alguien que te acompañe Entonces sí puedes compartir un poquito ¿Ya qué, ya qué, ya qué? No la calles ¿Y por qué? No No, no Ellas, ellas mandan, son las damas Un comercial, un comercial Si no, ¿de qué vamos a vivir? Mira, dile la verdad Porque no tenemos novia porque nos las espantan Tal vez la verdad las personas son ellas Uno anda pensando Bueno, si fulanita fuera mi novia Maribel Guardia, Lorena Herrera No, no, luego lo se ponen ahí pues a cuidarlo Y a poner, echarle uno a la bronca Pues no ¿Ustedes de verdad son celosas? No, para nada Pero que pongan los pies en la tierra, oye Digo Tampoco que sueñen con Maribel Guardia y con todas ellas Uno puede darse su sueñito de vez en cuando Feo pero con corazoncito Claro Claro que sí Somos hermanos, ya estás viendo que somos hermanos Ya Bueno, ni hablar Así que si ustedes quieren con alguno de ellos Con excepción de Ismael Porque ya la novia es media celosa Llámenos 629-9900 629-9900 Extenciones 119-122 Están, son baratas Es más, podemos Como es familia ¿Qué pasó? Podemos darlos en paquete a todos ¿Sí? Sí, pues bueno Promoción Por eso estamos en Expo Venta Para promover las cosas En fin, vamos a un corte comercial Y cuando regresemos ¿Qué vamos a escuchar para despedir el programa? Híjole, una canción hablando de los novios Bien romántica Que se llama Cariño Mío Cariño Mío Y con eso despedimos Desde Expo Venta 1994 294 Por cierto Sí Perdóname, perdóname Ismael No produzcas No produzcas A ver Ismael Con tu melodiosa voz Me vas a dar el teléfono De las contrataciones Del grupo Bandana Es el 641-3510 Y 642-0008 Bueno, hasta que dijo una este muchacho No le vas a decir así nada a la novia Hola Comerciales y regresamos Nuestros precios son tan bajos Que no podemos anunciarlos Salas, recámaras, colchones, lavadoras, electrodomésticos, computadoras, estufas, televisores, modulares, comedores, bicicletas, videocámaras, grabadoras Mejor ven a Ramírez Rábago en Expo Venta 94 y compruébalo Ramírez Rábago, las R's del ahorro, la mueblería más grande de Expo Venta 94 Encontrarnos tú y yo Es un juego fantástico El amor es más que amor Como en un sueño mágico Descubrirnos tú y yo Palo a palo Palo a palo Igénticos Descubrir Descubrir Más que vivir Descubrir Todo al máximo Cariño mío Las aguas van formando un mismo río Tus sueños se van haciendo sueño mío Y ya no hay diferencia entre tú y yo Cariño mío, cariño mío Yo no sé vivir sin ti No sé cómo decírtelo Porque uno como tú No podría inventármelo Yo no sé vivir sin ti Para mí eres el único Eres todo lo que soy Tú el primero, tú el último Cariño mío Las aguas van formando un mismo río Tus sueños se van haciendo sueño mío Y ya no hay diferencia entre tú y yo Cariño mío, cariño mío Yo no sé vivir sin ti Nuestros precios son tan bajos Que no podemos anunciarlos Salas, recámaras, colchones, lavadores